Con equipos, insumos y suficiente recurso humano y económico, el Servicio Nacional de Control de Enfermedades transmitidas por vectores artrópodos SNEM está listo para enfrentar la etapa invernal. Los equipos que hemos adquirido se suman a lo que ya hemos entregado en años anteriores. Tenemos alrededor de 300 equipos en funcionamiento a nivel del país y estos 50 se vienen a sumar a todos estos equipos que existen. 52 máquinas portátiles, 25 de arrastre de ultra bajo volumen y 10 termonebulizadores se suman al equipamiento con el que cuenta el SNEM. Los equipos cuya inversión alcanzan el millón de dólares serán distribuidos en las 24 provincias del país. En la actualidad, brigadas del SNEM ya realizan fumigaciones intradomiciliarias, especiales y medioambientales en zonas consideradas de riesgo. Estamos trabajando tanto en el día como en la noche. Las zonas más afectadas, eso es lo que más estamos tratando de hacer. Tratar de cubrir lo más que se pueda también. Los moradores del suburbio de Guayaquil tienen vuestra su confianza en que este tipo de fumigaciones les ayudarán a prevenir enfermedades. En esta zona ya se presentó el primer caso de débil. Muy bien organizada la fumigación para todos estos mosquitos que se vayan, que nos estén haciendo mucho estrago porque a veces hay bastante y nos pican y estamos corriendo rápido a los hospitales para podernos colar de esos mosquitos. Me parece muy bueno porque recién ahorita me entero y que aquí a la vuelta ha habido un caso de dengue. Me parece muy bueno que tomen en consideración eso. Yo la veo bien, para qué decir, porque cualquier cantidad de mosca, mosquitos y toda clase de alrededor también. Yo la veo bien, 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 para qué. Pero la fumigación no es suficiente. Las autoridades recuerdan a la ciudadanía mantener limpias sus casas, vaciar los recipientes que puedan albergar agua entubada o de lluvia y tapar los reservorios de agua que sean para el consumo doméstico. Además, solicitan a los gobiernos locales que intervengan con infraestructura sanitaria básica en los lugares que les corresponde. No podemos nosotros combatir, convivir a todos los guayaquinos en forma indiscriminada en sitios que ya deberían haber sido intervenidos con situaciones de mejoramiento de infraestructura sanitaria. Y eso ayuda no solamente para enfermedades vectoriales, sino para cualquier tipo de enfermedad de infección contagiosa. Pero si ya fue picado por un mosquito, este alerta de los síntomas como fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares. En caso de dengue, es importante no automedicarse. Si sienten síntomas, que acudan al Hospital de Infectología y se van a atender. La atención es muy buena. Las autoridades revelan que en 2010, 12.267 personas fueron confirmadas con dengue clásico y 300 con dengue hemorrágico. Mientras que en 2011, la cifra se redujo en más del 50%, reportándose 4.915 casos de dengue clásico y 78 de dengue hemorrágico. Por lo que consideran, es prematuro hablar de un incremento de casos en el 2012. En Guayaquil, con cámara de Edgar Domínguez, Yoconda Lor, El Ciudadano.